¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos con esta gran aventura. Conseguimos ya las primeras cebollas de Pikmin, que bueno, solo tenemos dos. La de los Pikmin rojos y la de los Pikmin amarillos. A ver si hoy encontramos la cebolla de los Pikmin azules, los acuáticos. Pero bueno, ya iremos viendo, estamos en el Bosque de la Esperanza y hemos encontrado una pieza de la Dolphin. Tenemos 27 días por delante, bueno 28 si contamos el tercer día de juego, para conseguir 30 piezas. Es de eso de lo que va esta gran aventura, conseguir las 30 piezas de la Dolphin antes de que se nos acabe el tiempo. Si no, perderemos la partida. Así que vamos para allá, como siempre chicos. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a ver qué tal hoy. A ver si nos enfrentamos a algún monstruo poderoso, a ver si conseguimos muchas piezas de la Dolphin. Ya veremos a ver a lo que nos da tiempo. De hecho, mira, justo hay tres zonas de aterrizaje de las cebollas. Está la roja, la amarilla y aquí irá la azul, ¿no? No se unen las cebollas en una sola, como en Pikmin 4. Interesante eso. Pero bueno, vamos a invocar nuestros Pikmincitos. Vamos a sacar, pues todos los que tengo, la verdad. Todos para afuera. Pum, 67 rojos. Amarillos tenemos menos. Solo 7. Eh, necesito 8. Necesito entregar píldoras, eh. He visto una super píldora de 20 ahí arriba. Pero tengo monstruos aquí. Espírate que no me la líen. A ver, primero quiero acabar con el pequeñín. Me lo cargo y que el otro no se despierte. Que no se despierte. Vale, no se ha despertado. Y ahora como un buen ninja voy por la espalda. Que no se despierte, que no se despierte. ¡Y la ataco! ¡Vamos! ¡Dios! Se la llevó el monstruo, eh. Le he jugado muy bien, tío. Le he jugado muy bien a esta bestia. Vale, vamos a entregar. A ver, Pikmin amarillito. Que se lleve la píldora. Ahí está. Y ahora, el monstruito. Vale, vamos a ver qué más encontramos por aquí. ¿De aquí puedo tirar? No. Entonces no puedo hacer nada más, ¿no? ¿Y para qué me hacen meterme aquí? ¡Ah, porque puedo destruir esto! Pero esto tiene pinta de que es muy duro, ¿no? No lo voy a poder romper. ¡Ah, sí! ¡Sí puedo! Vale, pues ataco con todos mis Pikmin. Pensaba que no iba a poder. Pero sí lo puedo destruir. Vale, pues les dejo aquí a mis Pikmincitos. Y vamos a ver si puedo pillar los que están en la base. Más los que hemos creado. Porque fíjate todos los que ya están por aquí. Ya vamos a todos y empezamos a sacar Pikmin. Con fuerza. Ya tenemos un ejército de 93 Pikmin. Imagino que el máximo que puedo tener fuera son 100. Igual me llevo la sorpresa y en este juego puedo tener 1000. ¿Te imaginas? No creo, pero ya veremos. Ahí está. Vale, guay, ¿no? Pues venga, vamos a ver si ya hemos destruido eso. El muro para poder llegar a esta zona nueva. Todavía no. Parece que esto no se rompe, ¿eh? Pues sí se rompe, sí. Sí se rompe. Lanzo a más Pikmins. Madre mía, ya no puedo lanzar más. No tienen hueco. Vale, tengo a todo mi ejército ahí. 93 Pikmin destruyendo esto. Pero tío, es súper fuerte este muro. Llevo una hora pegando. ¿Qué tenemos? A ver si puedo echar un vistazo al menos. Es que no me deja bajar la cámara, tío. Veo un par de monstruos. A lo mejor hay un jefe por ahí al fondo, ¿eh? No me sorprendería que tuviésemos algún tipo de jefe o algo. Por aquí no puedo subir, ¿no? No, hay otro muro de esos poderosos. Claro, esto me hace perder mucho tiempo del día, ¿eh? Está hecho a posta, tío. Para que pierda tiempo del día. Igual sí le tiro una bomba, pero es que no tengo rocas bomba. Si no, me renta, ¿eh? Tirar aquí una roca bomba, tío. Vale, bien. Buen trabajo, equipo. Vámonos, vámonos. A ver qué encuentro. ¡Oh! Es una pieza, ¿no? Y aquí no puedo pasar hasta que tenga los Pikmin acuáticos. Vale, creo que aquí puedo hacer la misma del ninja. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pildor azul, pero no tengo la cebolla. Vamos despacito. ¡A la bestia! Matadle rápido. Este ha aguantado más, ¿eh? Este ha aguantado más. Vale. Ahora le pillo por la espalda. Ahora sí lo machaco. ¡Vamos! ¡Muerte, tío! Destruimos esto. Bien. Y vamos a pillar unas cuantas bombas. Y ya veremos dónde las gasto. A ver. Pikmincitos amarillos. A por las bombitas. Muy bien. Y ahora los rojos. A por la pieza. Treinta. Un puñado, ¿no? Me he pasado. Treinta y cinco. He encontrado el detonador Nova. Emito una cegadora explosión de luz capaz de destruir casi cualquier cosa. No estoy muy seguro, pero el folleto decía que su onda expansiva puede viajar en las corrientes espaciotemporales, destruyendo estrellas y fisuras espaciales. Que es un... Es un pedazo de... De... De arma, realmente. Este misil. Vale, por aquí no puedo entrar. Por aquí no puedo subir. Ahí tengo otra pieza. Hay que ver cómo llegar hasta esa parte. Vale, a ver, monstruito. Me lo llevo. Y por supuesto al titán. Con diez. Venga. Y esto también. A ver si se lo quieren llevar al monstruito. Vale. ¿Dónde estará la cebolla azul, tío? Eh, una cueva. Creo que por aquí entra una cueva, eh. Pero a lo mejor dejo de llevar esto. Debería de esperarme, ¿no? Creo que me tengo que esperar. Primero entregar esto. Claro, es que aquí no puedo mejorar a mis pigments para que vayan más rápido. Al menos no de momento. Igual luego me sorprendo. Lo que sí que tengo es mucho explosivo. Mucho explosivo, tío. ¿Tengo alguna parte donde lo pueda gastar? Espérate, mira. Pigmincitos amarillos. Que me vienen bien. Vale. Vamos a entregar esta píldora también. Y una pieza más. A ver dónde se coloca. Detonador Nova. Esta es un arma con un poder destructivo de tal magnitud que puede hacer añicos una estrella. Ejerce una extraña atracción. He recuperado 3 de 30 piezas. Si pudiera recuperar 2 más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Con 2 más podremos ir a la siguiente zona, ¿no? Imagino. Vale, pues creo que ya voy a llegar a 100 pigments. En cuanto entregue estos monstruos, llegamos de sobra. Toma, monstruito. Ya he llegado a 100. He hecho otro descubrimiento relacionado con los pigments. Cuando estaba a punto de superar la cantidad de 100 pigments sobre el terreno, la cebolla dejó de soltar semillas. Aunque el número total de pigments siguió aumentando. Parece que una vez que hay 100 pigments sobre el terreno, las semillas siguientes brotan en la cebolla. Por consiguiente, no puede haber más de 100 pigments a la vez sobre el terreno. Hombre, es que te imaginas que voy con 1000 pigments por ahí. Pues me pasaría el juego muy fácil, ¿no? Por eso, máximo 100. No puedo llevar más. Que ya está bien, también te digo. 100 pigments. Ya está bien. Pero en total, mira, me pone que tengo 112. Vale. A ver si saco todos los pigments que están por aquí. Y ya me voy con mi super ejército. A alguna otra parte. Vale. Pum. Tengo que entregar las bombas. Bueno, entregar. Tengo que colocarlas en alguna parte. Este monstruito. A ver si cae rápido. ¿Dónde estará la cebolla azul, tío? Aquí no puedo subir. Y esto no lo puedo empujar, ¿no? No tiene pinta. Vale. Pues solo me queda echar un vistazo a esta parte que creo que no la terminé. Ah, vale, sí. Por aquí había algún muro. Y la cueva. La cueva también, que no se nos olvide. De hecho, mira, las bombas reaparecen. Eso está bien. Ey, mis pigments. Vale. Vamos a destruir a estos. Rapidito. ¡Ey, ese morado de dónde ha salido! Y ahora hay que destruir... ¡No! Vale, que están... ¡No! ¿He gastado bombas? ¿He gastado bombas? No, no, no. ¡No! Creo que un pigmin amarillo ha muerto por una bomba. Tío, estos bichos troll están también en este juego. Salen para asustar a mis pigmin, tío. Mira, y se esconden. ¿En serio? ¡Vamos, matadle! Ahí está. ¿Por dónde se están yendo? Tengo otro camino por ahí. Míralo, es que son un montón, tío. Pues hala. Todo mi ejército al ataque. ¿Ya está? ¿Los he matado o no? A ver si puedo entregar todos estos monstruos. Y tengo una pieza aquí, ¿eh? Veinte. Vale. Uno más. Ya está. Ahora sí. ¡Tío! Estos bichos son un poquito pesados. ¿Ya? ¿Ya estaría? Vale. Es mi radar enigmático. Con esto podré localizar de un solo vistazo todas las piezas que estén cerca. Para hacerlo solo tengo que pulsar el más para ver el mapa, imagino, ¿no? Ojo, pues este radar es súper importante. Vale, a ver. Pikmincitos, no tiréis de aquí porque esto no lo podéis destruir. Voy a esperar a que estos Pikmin pasen para el otro lado y colocamos las bombas. Vale. Seleccionamos. Pikmin, bomba. Ahí está. ¡Corre, corre! Mira cómo corre el Pikmin. Sabe lo que se le viene, ¿no? Otra bombita. Eh, pero esto... ¿Dos explosiones y no se mueve? Algo falla aquí, ¿no? ¿Cómo? A ver, otra. Oh, tengo que colocar más bombas de lo normal. No vale con tres. Son nueve bombas. Cada tres explosiones baja un poquito. No me lo creo. Bueno, menos mal que tengo aquí todo esto. Pero necesito muchas bombas. Pikmincito, Pikmincito. Ahí está. Vale. Y mira, ya ha llegado el radar. Otra pieza para la Dolphin. La cuarta ya. Radar enigmático. Esta importante pieza puede detectar la ubicación de las otras piezas perdidas. El radar se acopla al monitor al que puedo acceder pulsando el más. Puedo desplazar el mapa con el joystick, acercar o alejar el zoom de la cámara con el otro joystick. Y ahora vamos a verlo de todas formas. He recuperado cuatro de treinta piezas. Me queda una más para aumentar la capacidad de la nave. Vale, lo primero es lo primero y es destruir este pedazo de muro. A ver. Venir de aquí. Que aquí tengo otra pieza. Pum. Rocabomba. Corre, Pikmincito. Otra rocabomba. A ver. Pum. Corre. Que te pilla. Y me quedan tres explosiones, pero bueno, tengo muchas bombas. Así que esto está hecho. Bien. Y nos falta una. La última. Pum. Qué buen trabajo, tío. Vale. Vamos a llevarnos los monstruitos que están aquí. Y la pieza, que me va a pedir un montón de Pikmin, ¿no? ¿Cuánto me pide? Treinta. Creo que no tengo treinta, ¿eh? No voy a tener treinta. Me faltan. Vale, a ver por qué camino están yendo. Ah, mira. Tengo esto aquí muy fácil. Vale. Pues les pillamos. A estos les vamos a sacar de aquí. ¿Qué hace ese Pikmin ahí? Venid aquí. Oye. No vienen, tío. Claro, y aquí no les puedo llamar, ¿no? No tengo lo de la señal. Se me está acabando el día en el juego. Así que tengo que tener un poquito de cuidado. Y está la cueva esta. Que yo creo que no es una cueva. No es una cueva, tío. Es un atajo. Yo pensando que era una cueva. Vale, pues venga. A ver si me da tiempo a entregar esta pieza. Y triunfamos, ¿eh? En este día de juego. Hemos conseguido un montón de piezas. Lo que no hemos visto es la cebolla azul. Esa es verdad que no la hemos visto por ninguna parte. Vale, me lo llevo esto. También esta píldora. ¡No! No la sueltes, no la sueltes, no la sueltes. Madre mía. La que podía haber liado ahí, ¿eh? La que podía haber liado ahí en un momento. Wow. Vale, aquí hay monstruos. ¿Y si le tiro una bomba? ¡Ojo! ¡Corre! ¡Se la ha comido! Le ha quitado media vida. Espérate, espérate. ¡Se ha comido un Pikmin! ¡Toma otra! ¡Llévasela, llévasela, llévasela! El Pikmin guerrero. Entrenado con los mejores maestros. Mírale. ¡Nissan! ¡Toma! ¡Se la lanza! ¡Eh! Pero que no tiene vida. ¡Me ha pegado un bocado! ¡Me ha mordido! Me he mareado. Vámonos, vámonos, vámonos. Me he mareado con ese mordisco, ¿eh? Vámonos de aquí. Que mis Pikmin van a morir al final. Mira, os tengo que reunir. Venid, chicos, venid. No os quedéis por ahí. Vale, pieza entregada. Toma ya. Perno de aleación. Este perno es una herramienta de uso exclusivamente profesional. Solo para auténticos entendidos. He recuperado 5 de 30 piezas. Aumentando con ello la capacidad de la Dolphin. Ahora puedo cubrir un área más grande. Ahí está. Puedo ir a la siguiente zona del juego. Pero había 10 estrellas en esta zona, ¿no? Eso quiere decir que en teoría hay 5 tesoros más aquí todavía. 5 piezas más. ¿O no? No lo sé. Si es verdad que hay agua... ¡Ah, mira! Esto lo tenía que golpear. Se han quedado 3 Pikmincitos haciendo esto. Voy a ayudarles, ¿no? Venga. Espérate. ¡No! ¡No! ¡Venid! ¡Pikmititos! ¿No pueden salir o qué? Pero venid por aquí. No se enteran. Vale. Los salvo, los salvo, los salvo. ¡Los salvo! No los salvo. Espérate que no pierda estos. Venid conmigo. ¡Qué desastre! ¿Ya? ¿Cuántos tengo? Falta uno. Vale, ya. 94, ¿no? Creo que tengo uno por ahí, tío. Hay uno por ahí. ¿Dónde está el que falta? No. Creo que si lo van a comer los monstruos. ¿O no? A ver, he salvado a 94. O a 93. A la mayoría, ¿no? Claro, es que no sabía eso, tío. ¿Puedo golpear esa parte de ahí para crear un puente? Ahora vendrá el Pikmin perdido, ¿no? Justo cuando me vaya. A ver por dónde aparece. ¿Dónde estaba el despistado? ¿Vienen los monstruos? No hay Pikmin. ¡Eh, no hay Pikmin! No se han comido ninguno, ¿eh? Tres días desde el impacto. Añado ahora los Pikmin amarillos a mi lista de descubrimientos. Estas criaturas pueden manejar rocas bomba, así que quizá puedan utilizarlas para derribar muros de piedra y descubrir nuevas zonas. Los Pikmin rojos, los amarillos y los que llevan rocas bomba forman diferentes grupos cuando los disperso con X. Si agarro a uno manteniendo pulsado A, puedo cambiarlo por otro Pikmin pulsando R. Y así llevamos la partida. Vale, guardamos. Pasa rápido el día dentro del juego, ¿eh? Y ya vamos... Mira, cuatro estrellas. Y tenemos la siguiente zona. El ombligo del bosque. No, pero todavía me quedan cositas en el Bosque de la Esperanza. Así que vamos para allá. Cuatro estrellas me faltan. Pero he entregado cinco piezas, ¿no? Eso quiere decir que no me dan una estrella por cada pieza. ¿Llevo cinco o llevo cuatro? ¿Cuántas he entregado? A lo mejor solo he entregado cuatro, ¿no? No, yo creo que he entregado cinco. Bueno, el caso da igual. Vamos a pillar Pikmincitos. Unos cincuenta. No voy a sacar cien, creo que no hace falta. Ah, mira, se me han quedado un par de Pikmins aquí enterrados. Pero los que se quedan enterrados no se los comen los monstruos. Así que dentro de lo que cabe eso está bien. Necesito mucho Pikmin amarillo. Mucho Pikmin amarillo. Ahora que no hay monstruos tengo que aprovechar a entregar esto, tío. Una píldora por aquí. Venga, toma. Que la entregue. Y esta, aunque sea de... Si yo solo lo llevo con Pikmin amarillos... Me da amarillos, ¿no? ¿O no? Y espérate que la está llevando un rojito. No, quiero que la entreguen solo Pikmin amarillos para probarlo. Vale, falta uno. A ver qué pasa, tío. Si entrego esto solo con amarillos... De hecho, mientras voy a dejar esto... Lo voy a lanzar aquí para no arriesgarme. Y a ver qué encuentro al otro lado. Ahí, que lo vayan empujando... Hasta el final. Espérate, voy a soltar más. Ahí está. Un poquito más. Pues salto todos, tío. Suelto ahí un montón porque parece que es una... Vale, ahora se mueve. Igual no está funcionando. Sí, sí funciona. Vale, ya. Lo tenemos. ¿Y qué hay en esta parte? Ah, tengo otra pieza allí. ¿Y cómo llego? ¿Pero qué hacéis, tío? Venid, por favor. Vale, salid del agua. Pero, pero tío. ¡Oh, sal de ahí! ¡Madre mía! Venid aquí. Me voy de aquí porque... Tiene peligro, ¿eh? Necesito pigmen acuáticos para estas zonas. Igual, a esta parte no me puedo meter. Vale, pues solo me... Ah, mira. Tengo muchos más amarillos. Qué bien. Me hacían mucha falta, tío. Pues entonces solo me queda ir a la parte donde estaban los monstruos. A los que he lanzado rocas bomba. Y ahí seguramente a lo mejor encontremos la cebolla azul. Si es que está en esta parte del juego. Eso es lo que vamos a comprobar ahora mismo. ¿Cómo? Este soltaba comida, ¿no? Mira, comida. A comer. Vamos. Otro descubrimiento curioso. Hay una variedad autóctona de hierbas que produce una especie de néctar amarillo. Cuando los pigmen beben esta golosina, maduran automáticamente y se convierten en flor. Parece que este tipo de alimento contiene una gran cantidad de nutrientes. Es necesario llevar a cabo un estudio más detallado para determinar las peculiaridades de estos pigmen flor. Pues que son más rápidos, más fuertes, todo. Mucho mejores, básicamente. Vale, y aquí vamos a lanzar pigmencito amarillo. Pillamos las bombas. Las tres que hay. Y así las puedo utilizar contra los monstruos. Y aquí igual. Un par más. Y a la batalla. El bomba, el bomba. ¡Pum! Otra bomba, otra bomba. ¡Pum! Y otra bomba. Triple bomba. Más bombas. ¡Vamos, menú cargado! ¡Sí, señor! A dormir la siesta. Y ahora me gustaría entregar el monstruo. Con amarillos. ¡No! La bomba no. No la soltes, no la soltes. Tío, es que... ¿Por qué se me cambia solo los amarillos? Si le doy la X... ¡Ah, mira! En grupos. Vale, bien, 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 bien. Y así puedo lanzarlos todos sin miedo a lanzar una bomba. Listo. ¡Qué bien! ¡Pum! Y me llevo esto también. Vale. Todos conmigo. Y esta caja... ¿La tengo que empujar desde aquí o me meto? ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Salid ahí, por favor, te lo pido, ¿eh? ¡Salid! Pero, ¿por qué no salen? ¡Madre mía! A ver. Dispersaros. Para que no me sigan. Quiero ver si me meto aquí, ¿qué pasa? Se cierra la caja y se acaba la partida, ¿te imaginas? Vale, tengo que empujarlo... Tengo que empujar esto desde el otro lado. A lo mejor con los pigmines amarillos puedo lanzarlos, ¿no? Toma. ¡No! Más lejos, más lejos. ¡No! ¡Que no quiero lanzar bomba! Es que creo que no tengo muchos. Solo quiero comprobar... No llego a lanzarlo al otro lado, tío. Tengo que llegar desde otra parte para empujar la caja y crear este pequeño acceso, ¿no? Bueno, no tengo mucho más que hacer aquí. Creo que ya no hay más piezas hasta que tenga la cebolla de los pigmines azules. Pero seguramente esté en otra zona. No creo que esté aquí. Porque a estos peces tampoco los puedo matar hasta tener los pigmines azules. Y aquella pieza del fondo que hemos visto tampoco puedo pillarla hasta que tenga pigmines azules. Así que yo creo que en esta zona de momento no tengo que hacer nada más. Voy a sacar estos pigmines. Tengo un total de 168 pigmines, ¿no? Ahora mismo. Pues ya vamos teniendo más. Y voy a ver si puedo llegar hasta la parte a la que no he podido llegar desde algún otro sitio. Tengo pigmines ahí parados, tío. ¿Por qué se quedan atascados? Se han quedado atascados de cuando estaba ahí, tío. Se quedan pillados. Tengo que tener cuidado con eso porque se acaba el día y hay un grupo por ahí perdido. Se acabó, ¿no? Se los comen los monstruos. A ver, venid. Y venid. Y este también. Vale. Y por aquí no puedo llegar a ninguna parte. Yo creo que me voy a ir a la siguiente zona. ¿No? Es que aquí ya no... Bueno, puedo ver el mapa. Vale. A ver. Aquí... ¡Oh! Cuatro tesoros. Me faltan. Cuatro tesoros todavía. Vale. Pues tengo que ir... Por aquí. Atravesar los muros. Y yo pensando que solo me quedaba una pieza. Claro, si es que son las estrellas, las piezas. Me quedan cuatro, tío. Claro. Pero aquí está el problema. No puedo llegar hasta este tesoro. El otro es el que hemos visto. Este, el que está aquí marcado. Tampoco puedo por agua. Si no puedo ninguno. Como mucho, el que está aquí abajo. Ese sí puedo entregarlo. Creo que es el único tesoro que puedo pillar de momento. Para los otros tres necesito los pigmin acuáticos. Y ese tesoro no lo he visto, ¿eh? Se supone que está aquí. ¿Dónde? ¿Ah, no? No está aquí. ¿No lo he visto yo aquí? ¿O es que ha girado sin querer? Ah, es que el mapa va girando, tío. Me va a volver loco eso. Vale, a ver. El de la derecha del todo no podemos porque está la caja esa. Este que tengo a mi izquierda, no voy a poder porque hay agua. Y no llego sin tocar agua. Para el otro, creo que tampoco voy a poder. ¿Por qué hay agua, tío? ¿En serio? Voy a intentarlo, pero creo que no puedo llegar a ninguno. Mira, rompiendo ese muro, llego a un tesoro. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay agua? Así que no puedo. Y esto que gire, la verdad que me vuelve loco el mapa. Me gustaría que estuviese estático, ¿sabéis? Pero se mueve, tío. En esta parte hay un tesoro a mi derecha. Que es donde puedo llegar. De ninguna forma. ¿No llego a pillar el tesoro? No, tío. No puedo llegar a esta parte. No desde aquí. Tengo que tocar agua también, tío. Está hecho para que lo haga con los pymines acuáticos. A ver. ¿Entran conmigo o se quedan atascados? Vale. Tengo que tener cuidado, tío. Estoy en la Dolphin. Me queda en medio día, así que puedo explorar un poco. Pero no, no puedo, tío. Tengo que pasar por aquí, por este agua, tío. Para el tesoro. Y los otros dos tampoco puedo llegar. Pues me tengo que fastidiar de momento. El otro está allí. Y el de la bolsa. Vale, pues me voy. Necesito encontrar la cebolla azul. Sí o sí, tío. Sí o sí. Me piro. ¿Cómo se acaba el día aquí? Oh. He recuperado 5 de 30 piezas. Con solo 7 piezas más, podré aumentar la capacidad de la Dolphin. Además, he podido reparar mi traje espacial mientras comprobaba el estado de la nave. Ah, me he curado, ¿no? Que me pegó un bocado el bicho ese. Es verdad, tío. Es verdad. Vale, y tengo... A ver. 75 de 87 pigments. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde están mis pigments, tío? ¿Los puedo guardar en plan para no perderlos? Vale. Sueltan las bombas, ¿no? Sí. Y aquí los rojos. Y se supone que ya no tiene que haber ninguno perdido. A ver. Tengo 12 en alguna parte, tío. Ah, los tengo ahí en el muro atascados, ¿no? En la esquina. Mírales, tío. De verdad. Se quedan aquí pillados. Pero, ¿por qué os quedáis aquí? Los pongo a salvo. Aunque yo creo que pasando de día se ponen a salvo de todas formas, ¿no? Y creo que me queda algún pigments más. Sí, tío. Me queda uno ahí en el agua. Y un amarillo se ha ido... Mira. He pillado este rojo. Y el amarillo creo que se ha quedado aquí atascado. Mírale. Todo porque no se lo coman los monstruos, ¿eh? Para que veáis. No dejo tirado a nadie. Vale. Y ahora puedo acabar el día desde aquí. Ir a dormir. Me voy a dormir. Sí. Me entra el sueño. A la descansar. Mira, con los dos pigmincillos perdidos. Venga. Iros a la cama. Y yo a la dolfín. Pues ahí está, chicos. Para el siguiente vídeo, lo que haremos será ya entrar en la zona nueva. Seguramente ahí es donde encontremos la cebolla azul. Y nos tocará volver a la primera zona del juego, al bosque. Para conseguir las piezas que no hemos podido pillar ahora porque no podemos meternos al agua. Pero en cuanto tengamos pigmin acuáticos, las conseguiremos sin ningún tipo de problema. Al menos ya sabemos dónde están, que es lo importante. Cuatro días desde el impacto. Han desaparecido los pigmin que no devolvía la cebolla durante la noche. Podrían haber sido devorados por las criaturas nocturnas del planeta. No quiero ni pensarlo. Quizás sea esa la razón por la que me siguen a la atmósfera. Estoy empezando a entender los ciclos vitales de este planeta. Pues venga, guardar. 167 pigmin tenemos. Y ahí está, chicos. Un gran día dentro de este juego otra vez. Para el siguiente vídeo nos iremos al lugar del impacto. ¿Se llama? No, este no es. El bosque de la esperanza. Y nos toca esto. El ombligo del bosque. Ojo, eso que veo ahí es fuego. O monstruos. Parece una cueva nocturna, ¿no? Creo que va a estar bastante bien esto. Pero bueno, chicos. Cuento con vosotros para el siguiente vídeo. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pigmin. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.